Música Hola, soy Lucy Mireya Martínez una vez más acá y de Viña del Mar Chile quiero invitarte a reciclar a reutilizar todas esas cosas que nosotros normalmente tiramos a la basura como se acerca Navidad yo quiero arreglar este rincón que lo tengo muy desordenado, muy sucio y en él voy a colocar un link de paleta, así que en esta oportunidad te voy a enseñar eso pero debo ser sincera, la verdad es que el trabajo no lo hago yo, lo hace un maestro porque es una obra más pesada así que lo hace él, me ayuda y debo ser sincera también, la idea es de él y en esta oportunidad quiero contarte que la ropa que estoy usando es de New Chic tanto la blusa como los zapatos que estoy llevando New Chic es una de las tiendas virtuales más grandes que tenemos a través de internet que no tan solo puedes encontrar allí ropa, puedes encontrar traje baño, perfumes, cosméticos, joyas todo tipo de utensilios, quiero sí hacerte una sugerencia, cuando pidas ropa pides siempre una talla más grande que la tuya porque mira, para que no te pase esto que me acaba de pasar a mí, yo soy M pero debo pedir una L así que sugerencia, puedes dejar un enlace para que puedas contactar la tienda New Chic y lo bueno, que todo lo que pidas allí llega a tu domicilio así que te dejo ahora con la lista de materiales para poder hacer estos asientos de palet e incluso una mesita aquí vamos a hacer un asiento con un palet entonces aquí marcamos el corte donde va a ser el respaldo se va a separar el respaldo ahí se separó ya está ahí, ¿cuántos palitos quedaron? uno, dos, tres tres claro y acá quedaron cinco claro ¿qué tipo de clavo es el que normalmente se usa en los palet? es un clavo especial que es con estrías y luego hace una máquina entonces no se pueden retirar no, se puede retirar, se hace tirar la tabla al retirarlo entonces hay que doblarlos correcto de otro palet vamos a rescatar dositos de tabla como estos nos podemos sacar los clavos para poder tener eso que estamos cortando directamente del palet y yo digo los estamos cortando y como decimos aquí en Chile dijo la mosca ríe a los cachos del guay porque en realidad este video es por el maestro el creador yo simplemente estoy aquí compartiendo como estamos haciendo un asiento de palet que va a ser para mi rincón después se necesita un palo largo y la misma cosa ya que los clavos no se pueden sacar hay que doblarlos este es diferente este es clavo miren si este es clavo chileno ahora ahí se está colocando ese otro palo montando un palo en ese sentido para retirar el refuerzo y ahí ahí y se deja una rendija pequeña donde van a entrar los que van a ir sosteniendo el respaldo son tres uno dos tres espacios lo que tiene el palet entonces bien importante este que va acá porque es un punto de apoyo del respaldo que nosotros el maestro ya digamos la verdad el maestro ocupó una de las partes gruesas que tenía otro palet y ese sería el respaldo eso sería ahí está tan tan esa es la ¿eh? eso sería eso sería y después colocarle algunas patitas bien se puede dejar así o colocarle unas patitas para que quede más alto la ventaja de tener un asiento de palet con respaldo movible es que queda más liviano este palo va a depender el grado de reclina de recline que se le diera al respaldo entonces ahora estamos viendo qué tan reclinado lo vamos a querer sí porque no este no es no lo tiene que quedar así claro porque si no quedaría recto y no se podría reclinar claro no y no sería como en realidad para reposar claro entonces esa es la importancia que ese palo que está ahí atrás quede una pequeña pendiente una pendiente para que el asiento quede reclinado esa es la idea ya a ver qué pasa si yo lo pongo más adelante ahí va subiendo la inclinación claro si se pone si se empuja hacia adelante se reclina menos ahí va a ser la inclinación abajo aquí ya no vamos a ver si me es social para ver la verdad y ahí está la inclinación es bajo está muy bajo entonces habría que colocarle unas patitas si, habría que colocarle patitas y hay que rozar esta si, pero no, si, si este hay que clavarlo ya ya porque no se salgan que cuando se saquen que las clavijas puestas ya, pero ahí viene eso era ahora habría que buscarle la forma de levantarlo ahora hay que ver la forma de hacerle patas correcto, subirlo ahí está marcando para ver donde tiene que clavar los palos que van a sostener el el respaldo ahí está ahí está así o no hace si está recto su punto si está recto estamos colocando tornillos está el maestro colocando tornillos y la verdad es que yo no tengo ninguna herramienta eléctrica así que estamos con un taladro manual felizmente el maestro se adapta a las herramientas que hay estamos colocando está colocando los tornillos con con el taladro manual y lo otro es que importante o sea el usar también el taladro manual es bueno para los lugares donde no hay electricidad sobre todo en las zonas de campo en nuestro sillón usamos restos de otro pal hermano para darle la altura que sirva de patas nos abraza tornillos con nuestro taladro para que no quede tan bajo correcto entonces ahí está asegurando las patas claro para que no se muevan entonces ahí le dimos más altura entonces estos pequeños quede bien ahí ahora le vamos a reforzar le vamos a reforzar con una maderita que le vamos a cortar para que no se mueva claro que no se salga un arco ahí esta maderita ahora ya estamos en nuestro segundo día de trabajo está el maestro en segundo día de trabajo y ahora va a hacer asientos individuales con la misma técnica de la anterior va a cortar eso y eso le va a retirar la parte del medio y va a hacer los asientos individuales para así tener lo que corresponde a un libro ahora ahora si quieren ubicar al maestro para que les haga sus asientos de pales se comunican conmigo y yo los contacto con él si ahora estos asientos después de armado se van a lijar y enseguida le vamos a dar una mano de barniz y ahí está el sofá grande terminado con un poquito de patita y ya vanizado lo que el maestro está haciendo es cortar esta parte de que aquí son tres partes y en el otro caso le está eliminando estas tablitas del medio que es la que va a ocupar para colocar el respaldo así que si esta idea te gustó regálame un manito arriba suscríbete a mi canal compártelo y atrévete a hacer estos asientos de pales que la verdad es fácil y eso que nosotros lo estamos haciendo con herramientas muy domésticas y el asiento chico igual se le desmonta el respaldo incluso este que es chico no fue necesario colocarle el palito por detrás y esa es la idea que sean desmontables y que sean fáciles de trasladar eso que está acá es una parte de un palet y va a ser la base de una mesa de centro y acá el maestro tiene ya cortó los pales fue rellenando los espacios e incluso ya lo pintó ahí vamos a tapar al lado el maestro quería taparme aquí entonces yo le dije que no que mejor me tape abajo y se va a ir ahí para que después esto quede de revistero que eso ya esté ahí viene y se monta ahí entonces queda igual bajito a la misma altura de los sofás si este vídeo te gustó y fue de utilidad para ti regálame tu manito vida compártelo chao nos vemos en un siguiente tutorial chau 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 madame